Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo Si os he acordado de empezar el anterior, estábamos empezando a saltar a Alemania Y habíamos derrotado a Ucrania Y bueno, a Lituania Estonia, Riga Y no sé si alguno más me es por ahí Y bueno, Finlandia, no, si Finlandia había capitula Lo que pasa que se está recuperando graciaamente A ver si podemos romperles Hostia, también me acabo de fijar de esto Esto es por pausarles Algo así, por ejemplo Igualmente a ver si ya nos va saliendo bien De momento es que fijaros, desde arriba se ve perfecto Ah bueno, espérate, ilustración Para acá Nada más Por aquí decisiones Ahí, onda mira para integrar Uh, todo esto de golpe Perfecto Hay que se sigue haciendo todo Lo ideal ahora es eso De que aquí Empieza a llegar los suministros Y eso Anda, mira Pues justo lo que os dije con lo de Dresden Al final Si se ha hecho Voy a mirar El reino de la India ha sido adicionado Vale Pero desde Dresden aún no está llegando nada Pero fijaros ya Aquí ya va pisando fuerza Y por fin Estamos acabando ya con los que están aquí Poco a poco Marruecos ahí van a morir Y las tropas que están ahí puestas En el norte están intentando resistir como pueden Pero en el sur no Y el problema está Que claro Nos interesa más el sur Bueno, el sur, el norte Está de conseguir las vías Para que luego ahí vaya los suministros Porque sí, hasta aquí llegan Pero luego aquí eso No hay comunicación En Dresden En otra guerra puede ser Voy a poner el mapa de Alemania A qué se refiere Vale, no sé por qué no me aparece la pasión Pero bueno Supongo que se entiende Ha sido un poco mejor yo creo La tercera internacional ha sido un fracaso Pero la cuarta no tiene por qué ser un fracaso Al contrario Puede dar un golpe donde no pudo la tercera Va curiosamente bien esto Lo malo es eso El tema de los suministros Pero yo sé que una vez pillemos dancing Esto va a mejorar Pero es eso, poco a poco De aviones es que no vamos bien Mismamente no sé con quien está en guerra Pero venga Ah, con Alemania también Qué jodios Vale, este parece que se ha recuperado Así que le voy a dar Aquí para que cierre Listo Vale, ahí queda uno Pero no sé si es que está huyendo O qué está haciendo Pues ahora pillando dancing Llegará el resto Supongo Llegará Llega Y eso Ahora línea de suministros El joseón ha caído Hostia, eso es malo Os malísimo Ah, bueno Pero menos mal Es dominio de Canadá Aquí hay Brasil Y tal Pero Japón Se ha metido en guerra Joder Vale, ahí el cerco a Berlín Voy a instalar la checa Y ahora va a ser Zukov Y a darle a tope Zukov Reform Plan Que mejora Los ataques Y todo esto Que es lo que nos interesa Ahora mismo Es que si pudiéramos Pillar este team Ya sería idóneo O Berlín Si pillamos ya Berlín Ya sé que sería Lo que buscaba Que es básicamente Que el sur tuviera Los recursos Igualmente esto yo Apuesto a que se van Estar alargando más Los Los suministros Y tal Y a lo mejor Ahí estarán Intentando guiar tropas Donde no pueden O no sé Pero vamos Están acercando Bastante Berlín Están poniendo Muchas tropas En Berlín Perdón Daría la respuesta Vamos a ir a Frankfurt Esa es la cosa Es que quiero yo Aquí que se expandan Todo lo posible Para que ellos También se expandan Y Y ahí le demos caña Es que me da rabia Porque no tenemos A mano Para la capital Pero Estetín No hay nadie No hay nadie A lo aprovechamos Como pillamos Estetín El flanco norte Va a ganar mucho Gana mucho Entre 1-20 Vamos a alargar esto Vamos a alargarlo Que aquí no hay nadie Hostia Es que fijaros Y como son Tropecienta mil tropas En un sitio muy pequeño Esto va a ser Ahora Va a flotar Ya verás Ha puesto lo que quieras Ahora que a Alemania Se va a cagar en todo A ver Hamburgo Estaría Genial Lo voy a hacer Así un poco Con el fin De ya Yo creo que A partir de aquí Si llegamos Hasta aquí Ya para mi Es un éxito Roto Encima Pillando todo el norte Y todo Esto ya sería Fino Filipino Reclama ¿Qué? ¿Qué? Que encima Quería declarar La guerra Ibai Me hacéis esto A ver Este tío es del otro A ver Ojalá Tiene ¿Cuál sería? A ver Línea es La amarilla Entonces Este es Tukov Vale Pues Me va a tocar Cambio En el este Y de paso Además Por si acaso Para garantizar Dicha defensa En vista De que Estamos pillando Los puertos Voy a dividirlo En dos Voy a sacar Un general De emergencia Me acaba de pillar Por sorpresa Os lo juro Chavales No me lo esperaba No me lo esperaba Espérate un momento Mira a Almeida A meter a Almeida Yo que estaba Respetándoles Que digo Mira Si las ataco Que vayase Más adelante Y me hacen esto Va Pues ahora Ahora sí Que vamos a tener Suministros Bien Que es lo que me preocupaba Venga Y a darle caña Eso sí Qué cabrones Tío Qué cabrones No me lo esperaba Y Y me han Me ha Diciendo Bueno Polonia Quiere ser atacada Por Por los alemanes Va Lo de siempre ¿No? No Mira Más esto Se reduce La carga Y eso A ver Qué sucede Pero me han puteado Me han puteado mucho Esto Habría que ir mejorando Azukov Vamos a poner Experto ofensivo Wizard de logística Me vendría bien Fast 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 Mejor fast Organization First A ver qué termina pasando Ahora lo ideal Ahora lo ideal Que es el objetivo Es Ver si con lo de Austria Puedo hacer que lleguen ahí los suministros Es que estábamos a las puertas de Berlín Y me hacen esto Tío Qué dolor Y lo peor Chavales Me estoy miendo Así que Voy a aprovechar Con vuestro permiso Voy a hacer una pausa Ay Y Bueno Aparte me voy a sonar los mocos Porque madre mía Pero es a ver Cómo podemos arreglar esto Porque menudo desastre Yo supongo que ahora es cuando se están poniendo las tropas Y Y ya se hará todo esto bien Así que nada Ahora pauso Y volvemos ¿Vale? Hasta ahora chavales Vale ya volvimos Perdonad Al Al final Al guardar y eso Craseó Así que Si veis que hay gente que se empieza a mover O lo que sea Entenderlo Aunque bueno Ya se estaban poniendo las tropas Salía en mayoría en rojo Pero a lo mejor ahora En vista que cada vez van llegando más tropas Se empieza a poner bien Yo espero que sí Y nada Ahora Objetivo Cerrarlo de Polonia Para conseguir ya Que aquí llegue Línea de suministro Porque fijaos Ahí el rojazo Madre mía Aunque bueno Lo positivo Que sigo contento Es justo en la parte esta de aquí ¿No? Que De aquí Ya tenemos Los puertos Estamos ampliando Y mira Ahí es setting Vale Perfecto Es que es eso La clave ahora es Ver si podemos conectar esto Yo creo que lo positivo va a ser Si conseguimos Conectarlos aquí en el sur Porque no sé si tenían conexión Creo que sí pueden llegar a tener Zoukov no La caída de Berlín Vale Con la caída de Berlín Ya esto debería tener Bueno Empezar a tener comunicación Empezar Vale Que no quiere decir Que ya Si o si va a haber Eso sí Menudo Menudo churro Más raro esto Lo veo desde aquí Y me da Vamos Me da mal rollito Espera Quiero verlo más Así más limpio ¿No? Es que fijaros Que cosa más rara Por Dios En fin Y esto A ver ahora si cerramos Lo de polonia y tal Es que Me sorprende Que el Danubio Intervenga así De la nada Pero bueno Ahora Zoukov Va teniendo su Su ejército Roto Que sé que Zoukov Es capaz de eso Y mucho más Mira Fortalezas Y tal Ahí Profesional Ingenier Corp Más Con 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 Red Army Y este No podemos Por Necesito Más Conscripción O sea Primero este Y luego este O sea Que Si Ambos son Exclusivos De Zoukov Perfecto Perfecto Vale Ahora Si conseguimos Que Haya Con Eso Por Polonia Ya Fantástico Es que Es esto Esto Como consigamos Que se conecte Ya hemos ganado Como consigamos Que se conecte Hemos ganado Vale Mira Si Aquí ya Se pondrá Fulito Vale Jale Polonia Polonia Si va Teniendo Ya conexiones Y esto Va a ser positivo Porque hará que esto Se conecte Con el resto Pues Pues como conectemos Aquí ya Esto sería Que se reinice Y ya Ah bueno No Si ya lo está Haciendo Y fijaros Ostia Bueno Está rojo Pero ya se está poniendo Zonas azules Esto ya es positivo Por lo menos la barbaridad Esto A ver Yo Confío Que Zuccoff Está roto A ver De hecho Me acuerdo Un comentario vuestro Que decía Que queríais Que hubiera puesto Al fundador De la Blitzkrieg Que creo que era este Si mal no recuerdo Aunque podría ser este Claro Humanidad unida Bueno Daba uno más De investigación World Revolution International Workers International Army Y Red Bonaparte Culto de la personalidad Pero no sé Es que Zuccoff Me cae bien No sé Tiene ese algo Que me gusta De Zuccoff Podríamos luego Reclamar Besarabia Es que lo de Reclamar Besarabia Bueno De hecho Incluso casi Que lo podría hacer ya De oye Te reclamo Besarabia Además Estamos haciendo Los planes estos Paz con Rusia Vale Lo bueno está Eso De que ahora Todos están ya Conectados Gracias a tener Dancing Y todo eso Pues Estamos pudiendo Tener ahí Los suministros Pues venga Después de este A ver lo hacemos Lo regresaré A ver lo hacemos La verdad es que Ya con esto Yo ya estoy feliz O sea Ahora Sería cuestión De ir integrando Todo esto Y lo vamos viendo Polonia Está ahí Sufriendo Pero bueno Yo ya estoy feliz Porque tenemos Los suministros Estamos Haciendo Las armas Va venga Este Tiene muchas nacionalidades Vale Necesitamos Estar en paz Venga Y a ver si podemos Ir poco a poco Integrando Es que fijaos Es todo lo que tenemos Por integrar Todavía Esto es en cero Pero vamos Por el resto Es eso Es eso Ahí les estamos Cercando Y Y iremos Viendo Pero eso Ya los suministros Al esto Tenerlo cada vez Más amplio Y tal La caída La caída de Viena O sea Ha caído bien Antes que la capital Ah no No Cayó Cayó Antes Y esto Ahora A ver Aún no tiene suministros Pero ahora se verá Pues ahí ya irán Llegando los suministros Es que se está Empandiendo De por todo En sí Debería hacer cosas Para ganar Más Más tropas No Pero Voy a hacer una locu Bueno No sé Si hacer un locurote Nah Que coño Nos esperamos Estos 50 días Estos 50 días No creo que pasan Capitulan Seguimos Bueno Todo Estos 50 días Acaba Sucrono Sucrono A ver, si quiero conectar esto y ahí que se metan tropas. Ahí está, perfecto. Uff. Puff, locurotón. Quiero demandar Besarabia. Serían estos dos en principio. Pero eso, desea demandar Besarabia. Y este que siga bajando. La caída de Bucarest. Que encima es eso, es que no es... No está en control rumano, por lo tanto es como hasta ridículo, ¿no? Polonia intentando ahí aguantar como puede. Es que fijaros, al final la Unión Soviética... La Unión Soviética de Zhukov está rota, en mi opinión personal. Ahora iremos integrando esto y a ver... ¿Qué podemos seguir haciendo? Bueno, es que lo veis Austria, Finlandia... De hecho, ni todavía ha caído la facción, ¿eh? Que es curioso. A pesar de que ha caído Berlín y todo. ¿Qué pasa? Justo, justo, ataco. En fin. Y yo pensando que me iba a salir peor, ¿eh? A ver, la verdad es que Bulgaria está... Lo que tengo curiosidad es cuánto le falta para rendirse. Voy a mirarlo con vuestro permiso. Pongo lo de Minors. Alemania, en teoría, está en nada. O sea, le faltaría pillar su nueva capital esta y listo. Joder. A ver, aún no habiendo aquí tropas, me... Bueno, que pierdo, vamos. Pero eso sí, la capital en Viena, ¿dónde está? Ahora la nueva capital, Bucarés. No, que... Bueno, Bucarés, eh... La capital húngara que va a revisarlo. Es algo que el Zar nunca ha podido conseguir. Vale, esto de finalizar las hostilidades. Supongo que la finalización de hostilidades es con unos pocos. A ver, Ucrania lo desea entero de cabeza. Lituania más de lo mismo. Estonia igual. Riga. Finlandia. Cubán. Y Alemania... Si no es toda, casi toda. Y ya vamos viendo. Hasta... Hasta donde llegue, vamos. Igualmente voy a intentar anexonármelo completo. A fin de acabo, yo he sido el que he hecho... La locura, ¿no? De intentar conseguirlo completito. Vale, ya sí podemos demandar todo. Es que había cosas que lo han exigido otros, por lo que veo también. Vale. Seguimos seleccionando todo. Yo creo que no más puntos. La Unión Soviética ha tomado 104 estados. Se ha anexionado completamente. Eh... Vamos a ver. Pues este no sé ni dónde está. Si está aquí, pues nada, lo ampliamos. Aquí, por un lado y por el otro no hay más. Pues nada, eso. Que haya una expansión. Terminamos con Austria. A ver qué pasa. Por cierto, este... Al ser Puppet... Hostia, espérate, que a lo mejor... Si está en guerra conmigo, a lo mejor ganamos Alaska y todo. Recuperamos lo perdido, ¿no? Terminemos con Austria y... Y vemos el resto, ¿eh? El fin de una era. Ahora fijo que me saldrán... El destino de no sé qué... El destino de Ucrania. El destino de Ucrania. Pero eso, menos por los coreos. Menos por los coreos. Cubán... Hay que integrarlo. La de a... La de a... Sí. Sí. Vale, ahora lo vemos. Primero se voy a liberar a los alemanes, yo creo. Igualmente... Igualmente esto lo voy a cambiar, ¿eh? Ya que yo me quiero pillar ahí con la zona de Konigsberg y todo esto y el resto de esto darse a la Polonia. Incluyendo esta zona de aquí. Estaría guapo. Ahí, Occupation Government. Aunque está gobernando los totalistas, así que ahí... Vemos que ahí termina pasando. A ver, Lituania. Vale. Ahí estaba, ahí. Ahora vamos a hacer esto. Aquí. Y por aquí. Que bueno, ahora Alemania sacará tropas, que es lo bueno. Es lo único que puedo decir así. Podría pedirle la rendición a Austria, pero es que desea hacer más cosas con ellos. Luego ya nos pensaremos lo de los Balcanes. O no, mira, lo voy haciendo ya. 1.46. ¿Y al gato? A ver qué le falta. Esto igualmente me gustaría cambiarlo, ya que a Polonia me gustaría darle cositas y yo quedarme con otras cosas. Así que a ver ahí qué va pasando. Lo bueno también es eso, que Alemania ahora se está protegiendo. A ver. Ah, sí, eso. Nada, terminemos con lo de Zhukov. Primeramente. Es que uno de los que hay que atacar sin dudarlo es China. Yo estoy preparado. ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! Genial. ¿Desembarco de dónde? Ah, mira por aquí. ¿Desembarco de dónde?